¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a su microprograma Vive la Marinera. Mi nombre es Mayra Fernández. En esta secuencia les vamos a estar brindando todos los detalles de esta majestuosa danza. A continuación, conozcamos a Lisette Castañeda, quien desde los tres años practica esta danza de la marinera aquí en Trujillo y siempre, por supuesto, apoyada de sus padres. En la siguiente nota nos va a contar los logros y los campeonatos que ha tenido que asistir a lo largo de su vida. Desde los tres años de edad, Lisette Castañeda mostró su gran habilidad por esa hermosa danza que es la marinera. La marinera, impulsada por sus papás y agradecida con ellos, nos cuenta cada logro, cada campeonato ya obtenido y todas esas aventuras increíbles que vivió con la marinera y sigue viviendo con ella. Yo inicio a los tres años. A mis papás les encantaba la marinera, bueno, les encanta. Y ellos iban siempre al concurso, entonces iban a los ensayos y en una de esas me llevan a los ensayos siempre previos al concurso, que siempre se hace en el Club Libertad. Y me ponían a bailar, me dan un pañuelo, me ponían a bailar, hacía los pasos como todos los niños, empezando así, cogen el pañuelo, lo hacen como jugando. Y como a mis papás les gustó verme bailar, decidieron matricularme en una academia de marinera, que en ese tiempo era la de Sonia Porras, que estaba en Trujillo. Y cuando me matriculan, les gustó tanto que decidieron que iba a seguir. He ido cultivando año tras año, me di cuenta que ya iba tomando un nivel profesional, no solamente aquí en el Perú, sino en el mundo también. Salir a representar, dar clases, poder hacer proyectos para seguir difundiendo nuestra marinera. Es muy difícil, es una carrera como todas, con bastantes sacrificios, con bastante esfuerzo, con historias que nos hacen aprender cada año, derrotas que nos hacen ser más fuertes. Y fue recién juvenil, en la categoría juvenil, que logro mi primer campeonato, en el 2003. Después de años de insistir, de seguir luchando por ese campeonato tan ansiado, que es el Club Libertad. Después, claro, en adultos, en el 2009. Luego campeón de campeones, en el 2011. Y el último, que fue en la categoría senior, en el 2020. Fuió feliz. Siempre voy a estar eternamente agradecida a todo lo que me ha dado la marinera y lo que me sigue regalando. La vida no es fácil. Entonces, uno tiene que luchar por nuestros sueños, por cualquiera que sea. En este caso, en mi caso, es la marinera. No es fácil cumplir nuestras metas. Siempre tenemos dificultades, obstáculos en el camino. Pero si uno realmente quiere algo con todo el corazón, se va a lograr. Pero esto implica mucho esfuerzo, muchos sacrificios y mucho trabajo. Así que tiene que seguir adelante y seguir luchando por sus sueños. Es momento de conocer a la guapísima Tatiana Ramírez. Ella es nuestra campeona mundial de marinera. Y al igual que su hermano, quien fue su ejemplo desde muy pequeña, comenzó en esta hermosa danza. Y a continuación, también ella nos va a contar y nos va a explicar cómo ha sido su trayectoria a lo largo de este tiempo y sobre los logros y campeonatos obtenidos. Desde los dos años de edad y el gran ejemplo de su hermano mayor, la guapísima Tatiana Ramírez nos cuenta sus inicios en este baile tradicional, la marinera. Su gran esfuerzo y constante compromiso por ser cada día mejor bailarina se ve reflejados en sus logros. Una gran campeona mundial de marinera. Conozcamos un poco más de la vida de Tatiana Ramírez. Yo empecé a bailar desde los dos años. Yo bailé prácticamente por mi hermano. Él ya venía bailando desde muy pequeño también. Y él fue el que prácticamente me inculcó este baile, ya que mis papás no sabían nada de lo que era marinera, porque no son de acá de Trujillo, es más. Pero gracias a él yo estoy bailando ahora nuestra hermosa danza. Gracias a Dios, yo tuve a mis padres que me apoyaron desde el inicio. O sea, desde que yo nací prácticamente, nací en el mundo de la marinera, se podría decir, porque desde la barriga de mi mamá yo ya escuchaba marinera. Estaba constantemente en los ensayos de mi hermano y así poco a poco he ido formándome, ¿no? Y mi papá y mi mamá jamás me han dicho no, no entres, no, esto no. Nunca me han cerrado las puertas, al contrario. Ellos me han apoyado poniéndome en academias, con profesores, etc. Yo bailé en pre-infante. Pre-infante es la categoría más pequeña del mundial. Bueno, en ese entonces era concurso nacional aún. Pero sí, fue una sensación y una preparación, sobre todo, muy exigente. Yo ya venía luchando por muchos años el campeonato, por muchos años atrás. Y constantemente hay sacrificios que hacer de por medio para poder lograr el campeonato mundial. Por ejemplo, yo no tuve mi viaje de promoción. ¿Por qué? Porque me tuve que quedar ensayando para un concurso. Un concurso grande que se realizó en Lima. Pero, por ejemplo, sacrificios como ese, que te pierdes de hacer algunas cosas que tú quieres hacer. Y por esto, exacto. Pero, ¿qué prefieres? O sea, un concurso, tu marinera, o un viaje que lo puedes hacer más adelante. Quizá no con las mismas personas, pero lo puedes hacer más adelante, ¿no? Como te digo, toda mi familia es toda mi familia. Hasta mi abuelita estaba ahí, presente conmigo en la final, sobre todo. Y es algo que ni yo le esperaba, ¿no? O sea, cuando me llamaron a los tres, yo me quedé así también. La emoción, no sabía qué hacer. Es una sensación, la verdad, que te escarapela el cuerpo. El estar entre los tres nada más, el estar ahí, estás ya... Tú te sientes ganadora. Que no se desanime, porque, por ejemplo, yo, muchos años luchando para el campeonato mundial, y al fin me llegó. O sea, en su momento se lucha, pero se llega. Se tienen que hacer sacrificios, pero se tiene que ser constante también, para poder lograr lo que uno quiere, ¿no? Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Los acompañó Mayra Fernández. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Permiso. ¡Gracias!